Pues ya estamos listos y preparados. Vámonos inmediatamente con nuestro nutriólogo, el licenciado Severino Alcalá. Él es nutriólogo, asesor nutricional, entrenador físico también, que hoy tiene un tema a tratar muy... Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Ceci, muy buenos días. Buenos días a todo tu público. Y bueno, como dice el tema, efectivamente el día de hoy les traje una dieta que se llama dieta alta en energía o dieta hipercalórica. Hipercalórica. Así es. Fíjate que me pareció súper interesante porque casi siempre que venimos aquí al programa hablamos de obesidad. Y sí, yo lo sé, México es el país número uno en obesidad infantil, en obesidad en personas pues en general. Pero también no debemos de olvidar que existen personas que viven con desnutrición. personas que les cuesta muchísimo trabajo subir de peso, personas que los alimentos muchas veces no les dan los nutrientes que ellos requieren. O muchas personas que a veces decimos, ay mira, tiene sobrepeso, tiene obesidad, es una persona llenita. Y creemos que son personas que comen mucho. Pero el hecho de tener mucha comida y una ingesta muy alta no significa que estés recibiendo los nutrientes que necesitas. Y mucho menos significa que estés consumiendo lo que debes, ¿no? Y muchas veces no se alcanzan los nutrimentos y las calorías que se necesita y el paciente tiende a bajar de peso y está mal nutrido. Entonces, ¿qué tipo de dieta se le recomienda cuando llega al consultorio? Pues una dieta hipercalórica, aumentada en energía. Primeramente, tendremos que recordar que los hidratos de carbono, como los que vemos en pantalla, todos aquellos componentes que tienen hidratos de carbón, son los que nos proporcionan la mayor cantidad de energía. Usualmente 4 gramos por cada, 4 kilocalorías por cada gramo es lo que nos aportan. Por lo tanto, los hidratos de carbón en una dieta siempre van a ser muy útiles, desde lo que viene siendo el arroz, desde lo que viene siendo el pan, la tortilla, todo lo que vienen siendo las harinas y las que son altas en azúcares, en glucosas. Todo esto nos va a tener en movimiento constante y nos va a ayudar a que podamos alcanzar las metas para subir de peso. La siguiente que no deberíamos de olvidar serían las proteínas. Las proteínas son todos esos alimentos de origen animal que alcanzamos y que percibimos por medio de las carnes, por medio de los huevos, los lácteos, los quesos, ¿sí? Y todos estos alimentos que, como su nombre lo dice, los obtenemos a través de los animales. Las proteínas obviamente nos van a ayudar a subir masa muscular, a construir lo que vienen siendo las fibras musculares, a la recuperación y obviamente al aumento de peso. Y por último también tenemos lo que son los lípidos. Los lípidos es si van a ser nuestra carta fuerte. ¿Por qué? Porque son pequeños y usualmente los podemos consumir de cualquier manera. Para que estos subieran de peso, eran los clásicos licuados. Y eran licuados que les ponían la avenita, las semillas, los granos, las almendras, las nueces. ¿Por qué? Porque todos estos lípidos tienen un alto contenido calórico. De hecho, por cada gramo de lípido obtenemos 9 kilocalorías. Por lo que debería de aumentar más nuestra energía, nuestro proceso y nos da mayor aporte en nutrición. Este es un mito o leyenda que tenemos siempre de que las grasas son terribles, que las grasas son malas y que tenemos que andarles huyendo. Una dieta alta en energía principalmente vamos a poder utilizar, como vemos ahí en pantalla, cacahuates, nueces, semillas, almendras. Si usted tiene un niño que no desea comer y el niño no aumenta de peso, le podemos empezar a meter lo que vienen siendo lípidos a través de semillas y leguminosas dentro de los licuados. Yo se los recomiendo que lo den mucho con, por ejemplo, avena, frutas como los berries o dulces, que nos puedan dar ese sabor delicioso, dulce que nos proporcionan las frutas. Y aparte que va a tener un alto contenido nutricional. La azúcar por sí sola va a activar muchísimo al niño y las grasas le van a proporcionar que este también se mantenga arriba de su peso por el contenido y el exceso calórico. Este tipo de dietas son para pacientes con desnutrición, anorexia, enfermedades crónico-degenerativas, VIH, sida, cáncer. Personas que han estado en tratamientos, por ejemplo, de cáncer, usualmente se les puede recomendar porque todo este tipo de alimentos son fáciles de digerir y sin embargo su aporte calórico es muchísimo. Perfecto, muy bien. Esto es bien importante saber, pero si nosotros queremos llevar una dieta así alta en energía o bajar de peso, en fin, ¿podemos dirigirnos contigo? ¿Tú nos puedes orientar? Claro que sí. ¿Alguna asesoría? Claro que sí, sería lo más recomendable porque recordemos que todas las dietas tienen que ser personalizadas, individualizadas y de la mano de un profesional para que pueda llevarles un seguimiento. Perfecto. Cualquier duda y demás, tenemos siempre precio especial para todos nuestros amigos de Arriba Corazones y los esperamos en nuestro consultorio. Los teléfonos están en pantalla, tenemos el WhatsApp, también tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram. Nos pueden mandar mensaje directo también a través de ahí o pues en el WhatsApp al 3-3-1-2-6-6-5-3-2. Eso me encanta, que hagan mención del programa de Arriba Corazones y tengan su precio especial. Claro, ya tenemos ahí varias mamás que hablaron ahora para lo del regreso a clases y ya tenemos ahí a varios ahí de tus televidentes y radioescuchas que ya estamos empezando. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Felicidades, niñeco. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer.